Quiero que me escuchen Y la vida se acaba Vayan con sus chicas, vayan a bailar Moviendo este ritmo que es a todo dar Y a gozar la vida La vida se acaba Así A gozar mi cumbia y todos contentos A gozar mi cumbia y todos contentos Bien abrazadito y dándose un beso Bien abrazadito y dándose un beso Y a gozar la vida A gozar la vida Y la vida se acaba 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 Así ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! A moverse todo, a moverse ya A moverse todo, a moverse ya Un paso adelante y otro para atrás Un paso adelante y otro para atrás Y a gozar la vida